...taque de terroristas al personal de la base de Yubeni. ¿Qué otra información tienes, por favor? Bueno, la información que indica es que más o menos el hostigamiento se produjo cerca a las 9.30 de esta mañana en Yubeni, que está en el distrito de Vilcabamba, provincia de la Convención, en Cusco. Más o menos está a una hora de la base principal de Quiteni. Y que al parecer hay dos heridos. No indican todavía la gravedad de las heridas que presentan estos dos heridos, que son dos soldados, que estarían en estos instantes, por ejemplo, a pronto de ser evacuados hacia Quillabamba para una atención inmediata. Y obviamente que también... Sí, sí, diga. No, no, justamente te quería hacer la pregunta. Estamos en este momento transmitiendo también para RPP en la radio. Pero entonces son dos, no cuatro los heridos. Lo que me indican es dos heridos. Obviamente que en estas cosas tampoco se puede precisar tanto porque hay toda una confusión. Los grupos de apoyo que también acudieron al lugar igualmente están haciendo el desplazamiento correspondiente. Todavía continúa la balacera. Entonces, pero el informe que indican hasta el momento son de dos heridos. Ahora, una pobladora de Yuveni estaba que nos enviaba información y efectivamente nos decía que eso está ocurriendo todavía en este momento. Es lo que te han dicho a ti también. Exactamente. ¿Continúa todavía? Entonces, estos narcoterroristas lo que han hecho es un poco hostigar la base, atacar la base. Y como la zona de Yuveni no está tan lejos, igualmente también hay otros grupos de militares que han ido en apoyo. Entonces, obviamente están dando el apoyo y el patrullaje correspondiente. Que producto de eso sea también esta balacera, ¿no? Ahora, en cantidad de heridos a lo mejor puede incrementarse en cualquiera de los dos bandos, ¿no? Claro. Bueno, entonces ya estamos hablando de un enfrentamiento en este momento. Sí, porque los operativos también ya salieron. Lo que presumo es que en esta zona, bueno, un poco se están posicionando los seguidores de este narcoterrorista, tal camarada Gabriel, que viene a ser el hermano menor de los que hizo el Palomino. Probablemente sea parte de los seguidores de este narcoterrorista, que obviamente lo hacen esos desplazamientos en un número considerable, ¿no? Porque saben que ellos no están en condiciones de enfrentarse a las fuerzas del orden. Lo único que hacen es apertrecharse en algún lugar, disparar y luego retirar. Claro. Ahora, ellos, no sé si tú conoces la zona, tienes información de, por ejemplo, la base que tienen las fuerzas, la base de Yuveni, es una base que está, digamos, a una distancia de disparo, por ejemplo, de la espesura de la selva, o es que han sido los disparos contra el personal que ha salido, que está fuera de la base. Bueno, lo que me indican más bien ha sido es contra la base, ¿no? Entonces, esta es una base temporal, obviamente que no tiene la implementación debida de toda una base estable, como los cercos especializados, las torres, todas esas cosas. Entonces, como es una base temporal, entonces ellos recién más bien están acondicionando. Y todo eso aprovechan, pues, estos narcoterroristas, porque estamos hablando de una zona de selva que tranquilamente se posicionan de algún lugar, entonces toman la metralleta y luego disparan. Y disparan dentro de la base, digamos, porque un poco para entender las distancias, ¿no? Por supuesto, porque obviamente no estamos hablando tampoco, pues, de un lugar bastante estratégico, de Juveni, ¿no? Entonces hay sitios que son un poco más elevados, que en línea recta estamos hablando de menos de mil metros. Y esos armamentos que utilizan, pues, tienen efectividad de más de un kilómetro. Entonces, tranquilamente desde ahí pueden disparar contra la misma base militar. Ahora, ¿la base militar qué tan cerca está de la población, o está dentro de la población? Porque había una que se había instalado en un colegio. No sé si es la misma. Esa es la base de Quepaciato. Juveni, igualmente, tampoco está tan lejos de la población, ¿no? Está cerca, pero en mejor ubicación que la base de Quepaciato, ¿no? Que está funcionando en un colegio. Ya. Pero, digamos, ¿hay peligro para la población en este momento? ¿O están, digamos, por distancia, un poco más a salvo? Siempre cuando hay este tipo de cosas, bueno, podría afectar, por ejemplo, como en la zona de las balas perdidas, ¿no? Porque esa zona es de tránsito también de pobladores, de productores, que obviamente de lunes a sábado ellos transitan desde horas de la madrugada, a partir de las cinco de la madrugada, y que podrían ser víctimas, pues, de estos proyectiles que están disparando a ambos grupos. Claro. Bueno, estamos hablando de la base. ¿Ahí hay personal solo militar o también hay personal policial? ¿O es todo una fuerza conjunta? Por lo que me indican es que solamente estuvieron personal militar, aunque en diversas bases de la zona del Cusco, bueno, había esa intención, como en el caso de Quepaciato, agrupar tanto a los militares y policías, pero en el caso de Juvenia, al parecer, son solamente militares. Perfecto, Pedro. Muchas gracias. Vamos a estar... Igualmente también, hermano. Buen día. Contacto permanente para seguir dando información sobre lo que está pasando. Pedro Yaranga y la confirmación de lo que RPP había estado ya informando sobre esto que ahora...